Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión número 14 de la Comisión Edelicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, colegiada con Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 9.43 de la mañana del día 10 de junio del 2022, damos por inicio los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario y la regidora, Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Muy buenos días, con su permiso. María Dolores Aceves González. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Aronelas Martín. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Susana Jaime Mercado. Rosa Adriana Reynoso Valera. Ramón González González. Presente. Juliana Arlet María de Alvarado Alvarado. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Arturo Pérez Martínez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Francisco Javier Ramírez Cervantes. Le informo. ¿Qué? Francisco Javier no. Pero no vino. Le informo que estamos siete de doce ediles. Muy bien, muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicita el secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número 141, diagonal 63, sábado 22, mediante el cual exhortan al municipio a generar programas y políticas públicas de apoyo para la adquisición de vivienda. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Seguimos en el siguiente paso. Punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número 141, diagonal 63, sábado 22, mediante el cual exhortan al municipio a generar programas y políticas públicas de apoyo para la adquisición de vivienda. Es cuanto. En la ley de vivienda, en el artículo 1 nos dice la vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia por sí y con la participación de los sectores social y privado de acuerdo con las disposiciones de esta ley. En el artículo 6, la política nacional de vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta ley y deberá considerar los siguientes lineamientos. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentra en situación de pobreza, marginación u vulnerabilidad. Este exhorto, platicando con el director de desarrollo humano y programas sociales, nos dice que en su presupuesto hay algo sobre vivienda, pero no exactamente como el exhorto nos pide. Entonces, lo vamos a turnar a la dirección. El director no nos pudo acompañar, ya que se analice todo lo de su presupuesto, nos va a dar continuidad a este asunto por la razón de que no hay un presupuesto que te diga, sabes que adelante con lo de vivienda y te vamos a apoyar con todo. Entonces, sabemos que los exhortos no los mandan, pero sin presupuesto. ¿Verdad? Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna… Buenos días a todos. Buenos días. Entonces, el ayuntamiento en pleno nos turnó este exhorto. Sí, este exhorto, colegiado con obra pública. Ahora. Sí, nada más para sacarlo de vivienda. No lo leíste el exhorto ahorita, ¿verdad? No era el exhorto. Sí, es lo de la ley de vivienda que marca. Porque dice… Pero el exhorto, ¿qué nos dice? Seguiré atento y respetuoso exhorto a los 125 ayuntamientos del estado para que en el ámbito de sus atribuciones, posibilidades y competencias, generen programas y políticas públicas de apoyo a vivienda asequible, de calidad y sustentable en los centros urbanos. O sea, en sí no nos compromete a nosotros así como ayuntamiento. Adelante. En sí, como el área de obras públicas, se platicaba con el director y comentaba que la forma de apoyar a la vivienda dentro del municipio es generando, digamos, políticas públicas que ayuden con la tramitología que sea un poquito más fácil y dar todas las, digamos, las herramientas para que quien quiera invertir en este caso lo pueda hacer con facilidad. O sea, crear las condiciones favorables. Es lo que en su momento más se apega a este acuerdo o exhorto que nos mandaron. Gracias. Sí, lo que pasa es que hay un programa federal de apoyo a viviendas. Ah, sí, pero ese… Donde son acciones y donde dotan de algunos recursos para la población de escasos, o sea, personas vulnerables. No se refiere más bien en este sentido. No, ¿por qué? Y nosotros también nos apeguemos o aprovechemos este tipo de programas que ya existen. Sí. De hecho, yo sé que están trabajando en ello. Está ahorita el diputado federal, el doctor Desiderio, es el que está teniendo este programa, pero este exhorto es del Congreso del Estado. O sea, yo pienso que es diferente el programa, ¿verdad? Adelante, licenciado. Sí, buenos días. Gracias, presidenta. Como bien lo señalan, es un exhorto. O sea, el Congreso del Estado simplemente le pide a los municipios que contemplen lo que la ley señala en relación con la vivienda para apoyar a la gente más necesitada del municipio. Si el municipio no tiene recursos suficientes para apoyar de manera directa, es como decía el regidor Arturo, en todo caso nosotros como municipio lo que debemos hacer en relación con el tema de vivienda es ver a nivel federal o aún a nivel estatal qué programas hay y tratar de jalarlos, ¿verdad? En ese sentido y si se logra el apoyo tanto de la federación como del Estado, pues entonces nosotros como municipio tendríamos que analizar si hay posibilidades también de entrarle con un porcentaje para apoyar a esta gente. Pero repito, es un simple exhorto para que lo contemplemos. Entonces, el turno que está solicitándonos la presidenta de la comisión, yo creo que es el adecuado para que quien está al frente de esta dependencia en el municipio, pues haga las cuestiones para ver qué se logra para Tepatitlán en ese tema. Gracias. Gracias, licenciado. En sí, Jalisco a través de la Secretaría de Sistema de Existencia Social maneja un programa que va específicamente con el apoyo de la vivienda, que va desde 10 mil pesos, que es para directamente a construcción, hasta 5 mil pesos para remodelación de algunas partes de la casa y este, el programa se llama Jalisco Revido Tu Hogar, es el programa que hace la experiencia que lleva la dirección… La Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales. Entonces, se turna para aquella, para la dirección, para que le dé seguimiento en su momento, pueda pues bajarlo al municipio y que en su momento los ciudadanos que así lo deciden se apegan al mismo. Se integra la licenciada Susana Jaime. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el acuerdo que acabamos de… que se turne a la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales para su seguimiento. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número 4, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Punto número 5, clausura. Es cuanto. Siendo las 9.52 de la mañana del día 10 de junio del 2022, damos por terminada la sesión… La sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, colegiada con planeación, desarrollo humano, obra pública y nomenclatura. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias.